El mercado, lo que hemos estado diciendo antes. Y en este caso, llevar la electricidad a nuestra cisterna es uno de los puntos clave que debemos ahora mismo adaptar. Alberto, una cosa, ¿puedes compartir la pantalla? No sé por qué no se ve. ¿No se ve nada? No, no sé qué has tocado, pero no se ve. Sí que se ve, sí que se ve. Sí, es que hay gente que no la ve. ¿Pues ahora lo veis? No la veo perfectamente. Sí, yo también la veo. Es que creo que la gente tiene que escoger un espacio, ha seleccionado un espacio y tiene que seleccionar el espacio de pantalla, en donde se ve la pantalla compartida. Es una nueva característica de Teams. Vale, perfecto. Bien, está todo bien ya. Prosigo, espero un poco a que todo el mundo se quede. Bueno, como decía, al final es importante llevar la corriente, la electricidad. Ha vuelto a salirse. No sé por qué, no sé qué pasa aquí. Perdonad, ¿eh? No se ve, ¿verdad? Veamos a ver. ¿Lo veis ahora? Sí, no sé por qué. A veces se me salta el cartel de gente invitada y se me sale la presentación. Disculpad. Bien, como decía, al final es fundamental que los bastidores de la cisterna vengan preparados para facilitar dicha instalación eléctrica, ¿no? Y permita llevar la toma hasta el propio inodoro, que es lo que buscamos, ¿no? Y aunque no tengamos planteado en un primer momento colocar ese componente electrónico, creemos que al final es un valor añadido poder dejar planteado para el usuario final la posibilidad de un upgrade de su producto, ¿no? Y en un futuro poder plantear, mejorar ese producto, ¿no? El tema de las conexiones eléctricas en el baño es un tema bastante extenso, ¿vale? Y da para un webinar prácticamente entero. Así que quedaros con esa idea de que la preinstalación eléctrica va a ser muy importante a partir de estos años. Y voy a explicaros un poco qué componentes electrónicos estamos hablando en la cisterna. Los primeros que se nos pueden venir a la mente son estos inodoros BIDEC, que cada vez están más en auge. Después, también algo bastante más importante que ahora con la situación del COVID, cada vez son más necesarios, que son estos pulsadores electrónicos que sin tocar podamos accionarlos. Y uno de los productos que sacamos hace poco, que es nuestro Geary Duo Fresh, y me gustaría enseñaros alguna pincelada sobre él para que veáis un poco su funcionamiento. Este producto es un producto que sacamos hace un par de años, el nuevo modelo, la nueva generación, y consta de extraer los olores que generamos de nuestra propia cerámica y a través del depósito llegar al pulsador donde son filtrados por un filtro de carbono. Esto se puede conseguir, no sé si recordabais antes, conseguir esa estanquidad completa de un módulo completo de lo que es la cisterna, una pieza entera. Este filtro de carbono, lo veis aquí, es un producto compatible con todas nuestras cisternas y bastidores y puede instalarse en cualquier momento, ya que solo únicamente se va incorporado en nuestro pulsador de cisterna y únicamente necesitamos esa toma eléctrica. Como veis, también como todas las cosas, ya últimamente están conectadas a una app para poder gestionarlo. Otro punto que no querría dejar de comentar es el ruido. Las cisternas empotradas ayudan a reducir los ruidos que, por el submaterial que tienen, ya puede ser, al ser de plástico, absorbe y no es como, a lo mejor, un material cerámico de una vista que hace mayor ruido. Por otro lado, al no tocar el suelo, al estar suspendido, ese ruido no se transmite, no se propaga al resto de la habitación. Lo mejor es que lo escuchemos, tenemos un pequeño audio para que escuchéis la diferencia. Esto es una cisterna vista con hidro al suelo. Y esto es una empotrada con hidro suspendido. ¿Ves? Como escucháis, hay bastante diferencia. Al final, ¿qué conclusión sacamos de todo esto que estamos comentando? Bajo nuestro punto de vista, la construcción industrializada de los baños nos va a permitir sacar el máximo partido y la máxima calidad desde el principio. Al final, el diseño que planteamos, como va a ir tan al milímetro y no va a depender un poco de lo que se tenga que aplicar por el operario en obra, nos va a permitir dar una solución casi prácticamente perfecta. Sobre el tema de precios, al final, no supone ningún sobrecoste, ya que estamos utilizando un producto que es genérico, que vale para cualquier otra solución constructiva del mercado. Alberto, te hemos perdido. Hola, que tienes el micro apagado. ¿Puedes encenderlo? Alberto, que tienes el micro apagado. Lo digo porque no te escuchamos ahora. Aquí, disculpad. No sé por qué se me apaga el micro solo. No sé. ¿Dónde nos hemos quedado? Disculpad. Aquí, aquí. Aquí estamos, sí. Bien. Todo al final, como decía, la construcción industrializada de los baños nos permite sacar ese máximo partido y como vamos todo al milímetro, no depende de la adaptación que tenga que aplicar en obra el operario. Sobre el tema de precios, como decía antes, al final estamos utilizando un producto que se adapta a cualquier otra necesidad. Entonces, al final, es un producto genérico que no necesita ninguna necesidad constructiva especial. Es más, al final, como quería decir, que si lo analizas un poco más, los costes se van reducidos, ya que al final los tiempos de montaje son menores que en obra, hacerlo a nivel industrializado. Entonces, al final, en nuestra opinión, es una solución constructiva que actualmente es la más óptima. Ya para acabar, comentaros un poco que, ligado a este tema, siendo también una necesidad real que hemos estado viendo, queremos un poco comentar con vosotros este plugin que hemos sacado sobre una biblioteca BIM propia. Y esto es porque nos encontramos con una problemática, es que para realizar un trabajo en metodología BIM, muchas veces para acceder a estos módulos, se necesitaba unas plataformas de terceros, donde al final la información muchas veces estaba desactualizada o tenía poca calidad. También otras veces, al final, encontramos los objetos solo que se encontraban solo en inglés, no estaban disponibles en castellano. En esta alternativa, con nuestra propia biblioteca BIM, lo que queremos lograr es tener siempre los objetos actualizados y disponibles en el rango de producto según el mercado donde estemos trabajando. Y no va a ser necesaria una plataforma externa para acceder a ellos, ya que es un plugin propio del propio Revit. Podéis ver aquí, lo paso rápido, no me quiero pasar de tiempo, en que vamos seleccionando los productos, los vamos incorporando y después le damos las características que queremos. Aquí vemos cómo se le puede dar el ángulo de salida que queremos. En este caso, si buscamos un horizontal, le damos otro ángulo. O, vamos a ver ahí, o le podemos dar una altura según el suelo acabado del forjado. Eso es. Para terminar, ya está, sobre esto, pues comentaros rápidamente que al final todo esto lo hemos hecho con las nuevas normas aplicadas para el sector, que lo que buscamos es reducir, hacer unos detalles de menor tamaño, que estén menos detallados, pero que den un alto nivel de información, como veis con esta información técnica que es más útil para el proyecto. Cualquier duda que tengáis más al respecto a esto, podéis acceder a nuestra página web, en esta situación, o comentarlo con mi compañero o con las redes sociales que tenemos aquí, cualquier zona de contacto. Muchas gracias. Gracias, espero que haya sido de vuestro interés y soy todo vuestro para cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación. La verdad es que es muy interesante el tema de la industrialización de los baños, que es un tema que siempre parece que tiene que ser artesanal. Creo que está muy bien. Con cualquier duda la comentaremos al final. Ahora damos paso a Peter Eselsen, director general de Soudal, en el cual nos explicará el sellado hermético de la envolvente y el montaje con pegamentos duraderos en la construcción industrializada. Cuando quieras, Peter. Gracias. ¿Hola, Peter? ¿Sí? No lo tenemos por aquí, Peter. Hola, sí, Peter. Sí, adelante. Vale, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Peter. Perfecto. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Sí, 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 sí. Un momentito porque estoy en algún problema para compartir, parece ser. A ver. Aquí. Vale, ¿veis la pantalla? ¿Veis el contenido? Sí. Ahora pones en modo presentación y ya estamos. ¿Lo veis ahora bien? Sí, sí, Peter. Sí, sí, Peter. En modo presentación, tienes que tocar ahora. Ahí está, perfecto. Vale, ok. Gracias, Peter. Bueno, pues, nada. Yo no me voy a centrar en una sola casuística, un solo producto, una sola solución. Simplemente voy a intentar, en estos 20 minutos, dar una visión global de todo lo que aportamos a este sector y a este segmento en particular, ¿vale? Para los que no nos conocéis, Saural es uno de los mayores fabricantes en el mundo de selladores, adhesivos y espumas de poligretano. Particularmente, como fabricantes de espumas de poligretano, somos el mayor fabricante en el mundo, ¿no? Básicamente, pues, desde hace unos años nos centramos en soluciones de valor añadido, pues, aparte de los productos tradicionales que todo el mundo conoce, como las siliconas y los poligretanos, etc., para dar soluciones globales a toda la industria de la edificación, ¿no? Entonces, pues, aquí leemos un poco desde el vidrio hasta la pared y hasta el edificio entero. Es decir, empezamos con la fabricación de vidrio compuesto, productos para el sellado de este tipo de vidrios, de pegado, productos para la fabricación de la ventana, para su instalación eficiente, muy importante hoy en día, por supuesto. Y luego, pues, también extendemos todo eso a la hermeticidad en la edificación y luego, pues, en una posterior fase también productos especializados para pegado y sellado, por ejemplo, para ese segmento que estamos hablando ahora, ¿no? Pues, pues, de construcción modular, donde también intervienen diferentes productos para, pues, todo lo que tiene que ver con impermeabilización, roofing y, finalmente, también productos resistentes al fuego, porque finalmente estamos centrados estratégicamente alrededor de productos, pues, que hacen, digamos, la vida del consumidor más confortable, más segura y más sana, ¿no? Esta es realmente, pues, nuestra misión. Bien, tenemos muchas gamos de productos y vemos que van evolucionando. Precisamente, pues, lógicamente, tenemos catálogos especializados en todas esas diferentes aplicaciones y vemos que, pues, aquí, cuando hablamos de construcción modular, un poco lo que es el catálogo de productos típicos, de productos para la construcción, que serían los poliuretanos, que serían los poliuretanos, todo tipo de productos para la obra, pues, en muchos casos se van reemplazando por productos de nuestro catálogo técnico. Perdona, Pite, no vemos la presentación. ¿Las has dejado de compartir? ¿No se ve? Yo sí la veo, ¿eh? La veo perfectamente. ¿Sí? Sí se ve. Lo que pasa es que... No la tengo compartida, no sé. Tienes, abajo, debajo, que salen los participantes, debajo, tienes que clicar, Alberto, tienes que clicar la presentación, porque puedes cambiar la imagen, puedes ver el ponente o la presentación según te interese. Ah, pues, ya es que diga las dos cosas. Adelante, simplemente era un comentario. Perdón. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Vale. Ok, pues, entonces, pues, vamos a ver todo lo que... A ver si me va a salir aquí. Ahora. Uf, ahora sí. Ahora parece ser que se ha salido la presentación. ¿La veis o no? Te vemos solo a ti y ahora, Peter, no se ve la presentación. Ahora sí, solo se debe de ir. O sea, se ha ido solo la presentación, se ha ido, no sé por qué. No pasa nada, vuelve la presentación. A ver, vuelvo a... ¿La estáis viendo o no? No. Ahora sí. 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 Vale. Bueno, es que, no sé, parece que está muy inestable. Bueno, pues, entonces, en general, en todos los elementos de la casa, pues, hay muchísimos puntos donde, lógicamente, intervenimos. Desde el tejado hasta los suelos, en todo lo que tiene que ver con, pues, uniones, con pegados, con sellados, que, pues, en la construcción modular, evidentemente, pues, cuando trabajamos con diferentes bloques, pues, los pegados y las uniones entre los diferentes bloques van a ser muy importantes. Sobre todo, pues, si, de alguna forma, también en esa construcción modular queremos ir a cumplir con estándares de eficiencia energética de consumo casi nulo o de, también, en muchos casos, de casas pasivas, ¿no? Que hay muchos fabricantes de casas modulares pasivas. Bien, pues, ahí, pues, tenemos muchísimo producto, pues, que pueden ir, digamos, desde productos para pegar diferentes tipos de aislamiento en lo que serían los tejados, pegar sistemas de desate contra la pared en lugar de hacerlo con fijación mecánica y hasta, pues, 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 cuando vamos a trabajar con aislamientos, aislamientos blandos, pues, para aislar nuestra casa, pues, tenemos soluciones muy rápidas que se pueden poner, digamos, que se pueden poner, digamos, muy fácilmente en ejecución basadas en, pues, en colas, digamos, que se, pues, se pulverizan contra la superficie que permiten pegados muy rápidos y también, en algunos casos, pues, temporales para permitir, pues, trabajar de una forma muy eficiente, ¿no? Igual, pues, aquí veis, pues, un sistema para, pues, en tejados planos, pues, poder, pues, pegar el aislamiento sin tener que utilizar, pues, efectivamente, pues, lo que sería la fijación mecánica que en muchos casos, pues, pues, nos va a dar puentes térmicos en nuestro aislamiento o, pues, por ejemplo, pues, en rehabilitación, pues, imaginamos que tenemos ahí un tejado donde, pues, todavía tenemos asbesto o lo que sea, pues, no podemos perforar, pues, pues, tenemos soluciones de pegado para este tipo de rehabilitación, ¿no? ¿Estáis viendo el vídeo? Sí. 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 ¿Habéis visto el video? ¿Hola? Sí, hemos visto el video. Y finalmente, pues estamos también introduciendo en el mercado nuevas soluciones, otra vez para lo que sería la eficiencia energética, el ahorro energético, en este caso, por ejemplo.